Buenas noches, Guaray. Vete nomás, cuando quieras. Cuando llegue el alma, cuando la oración se escucha su canto, se escucha su voz. ¿Qué tristeza quiere que te lleve tanto? Que hace que no quieras ni salir de abajo, mi señor. Volaste pa'l monte, aquí sabes dónde. Me fuiste muy solo, qué doloroso doble. Qué pena tan lastesí, mi pena es tu herida. Tu pena es volante, igual que la mía. Sería la segunda. Sando San Francisco, alumbra el canto, que tu violicito quedará sonando. Por andar cantando, se llevan los días, como se parecen tu vida y la mía. Cansado algún día, es donde es la vida. Duermo alguna tarde, por amor sería. Que pena tan lastesí, mi pena es tu herida. Con pena llorando, igual que la mía.